Mi querida Jane, no puedes imaginarte lo feliz que me puse al recibir tu carta. Me demostró que realmente tengo amigas de verdad que piensan en mí también en los malos momentos. Marianne Winter, adolescente de Viena, le escribía a su amiga por correspondencia Jane Bomberger, que vivía en los Estados Unidos. Estoy segura de que lees los periódicos. El hecho es que tenemos que emigrar en cualquier circunstancia. Los judíos como Marianne y su familia de pronto se encontraron bajo acoso y persecuciones diarias. La Alemania nazi había anexado el país natal de Marianne ese mismo año. Esa medida fue abrumadoramente aceptada por la mayoría del pueblo austriaco. Miles salieron a las calles a darle la bienvenida a Hitler y al ejército alemán, que llegó sin encontrar resistencia alguna. Pero mientras muchos vitoreaban, los judíos eran sometidos a numerosas restricciones en la vida diaria y a humillaciones públicas. En uno de esos incidentes, Marianne y su madre fueron detenidas en la calle y obligadas a limpiar el piso de unas barracas. Enfrentada a una persecución creciente, la familia Winter estaba desesperada por escapar. Jane Bomberger vivía en Pensilvania, donde su padre trabajaba de constructor. Jane nunca había visto a Marianne en persona. Había seleccionado el nombre de Marianne al azar en una lista durante una reunión de chicas de fogata. Para cuando Marianne le pidió ayuda para salir de Europa, las amigas por correspondencia habían estado intercambiando cartas durante tres años, compartiendo detalles de sus vidas y sus familias. Ahora te pregunto si sería posible que tuvieras una conexión con algún hombre rico que pudiera darnos una declaración jurada. Yo sé que tu familia no tiene el dinero para avalarnos, pero es triste decir que no tenemos a nadie en los Estados Unidos. Huir de los nazis y entrar en Estados Unidos estaba lejos de ser fácil. La mayoría de los inmigrantes necesitaban una declaración jurada de apoyo financiero de un padrino estadounidense, además de muchos otros documentos. Un documento faltante o caduco podría significar tener que iniciar el proceso desde cero. En Alemania y Austria, había casi 140,000 personas en la lista de espera para recibir visa de Estados Unidos. A pesar de estas dificultades, y aunque las dos familias no se conocían, los Bomberger aceptaron apadrinar a los Winter. Mi querida, queridísima Jane, no puedes imaginarte cómo nos sentimos después de haber recibido tu carta hace una hora. No podíamos creer que haya personas tan amables en ayudarnos. En agosto de 1938, la situación de los Winter era insostenible, así que la familia huyó de Viena para vivir con parientes en Praga, Checoslovaquia. Ahí, el consulado estadounidense inicialmente rechazó su solicitud de visa, pues la declaración de Joseph Bomberger de apoyo financiero señalaba a la familia Winter como amiga, no como pariente. Temiendo que los nazis invadieran Checoslovaquia, el padre de Marianne, Max, le escribió a Joseph Bomberger para pedirle ayuda adicional. Sin titubear, Joseph envió más declaraciones de ingresos para demostrar que él podría apoyar financieramente a los Winter. Te agradezco por todo lo que estás haciendo y por lo que has hecho todo este tiempo. Después de revisar los nuevos documentos, el consulado estadounidense en Praga finalmente expidió las visas. Los Winters se hicieron a la mar en Italia el 6 de enero de 1939 en el SS Conte di Savoia. Después de un largo viaje, fueron recibidos por Jane y su padre al llegar a la ciudad de Nueva York. La familia estuvo en casa de los Bomberger durante un corto tiempo para después mudarse a un departamento cercano. La familia de Marianne trató de ayudar a otros refugiados, pero salir de los territorios ocupados por los nazis se volvió cada vez más difícil, en especial después de que estalló la guerra en septiembre de ese año. La familia de Marianne trató de ayudar a los que están enero de la ciudad de Nueva York. La familia de Marianne trató de ayudar a los que están enero de la ciudad de Nueva York. Gracias por ver el video